Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un histograma en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos El histograma es considerado una de las 7 herramientas más básicas de calidad dentro de la estadística Es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos con el fin de organizarlos y hacer análisis más detallados o tomar decisiones con base en ellos También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa Es una herramienta utilizada con frecuencia en el ámbito empresarial sobre todo cuando se trata de presentar reportes, estadísticas o evolución de los mercados y negocios Mediante el histograma puede determinarse en que grado los procesos operativos producen buenos resultados y hasta que punto existen desviaciones con respecto a los objetivos trazados Por eso a continuación vamos a enseñarte a como hacer un histograma en Excel Entonces una vez acá en nuestra computadora queremos saber como hacer un histograma en Excel Ok, y pues para ello vamos a decirte que esto es muy sencillo Lo primero es dirigirnos a nuestra aplicación de Excel Y una vez acá vamos a buscar el apartado de histogramas o insertar lo que serían gráficos Que eso es así, un gráfico Para ello vamos a irnos en insertar y nos vamos a ir en gráficos Y vamos a buscar el gráfico de histogramas Vamos a entrar acá, un momento Ok, vamos a buscar el gráfico de histograma Estos son gráficos de columnas de barra Y aquí tenemos el gráfico de histograma Ahora, para realizarlo necesitamos una serie de datos Y pues para ello vamos a poner una serie de datos Digamos que voy a poner meses acá, vamos a poner meses Digamos enero Y voy a bajarlo hasta diciembre Ok, aquí los tenemos Dando hasta diciembre Y aquí voy a poner una serie de datos Listo, tengo esta serie de datos Vamos a copiar un poco más Esta que está acá De esta manera Y esta vamos a quitarlo nomás Ok, lo tenemos así Ahora, para hacer nuestro histograma Este que está acá Podemos hacerlo mediante el pareto Histograma con línea O el histograma normal Y pues para ello quiero hacer un histograma Pero da momento Primero es seleccionar nuestro cuadro Insertar Histograma Y ya como puedes ver Nos da nuestro histograma En este apartado Ok Vamos a poner acá el título Histograma Aquí lo tenemos Ok Este sería nuestro histograma Aquí lo tenemos Histograma Aquí está muy creado También tenemos la opción De ponerles Títulos de ejes Ponerles etiquetas de datos Ponerles leyendas Y pues también Cambiarle las líneas de cuadrícula Ok De esta manera Vean las líneas Que están detrás De la parte de atrás Dice vertical Horizontal Vertical Pero de otras maneras En los ejes Podemos cambiar Lo que sería Horizontal Primario Vertical Ok Vertical U horizontal Ok Esto que sale acá Los números Acá abajo O acá a la derecha Dependiendo de cual quieres Ok Están puestos los dos Y en leyenda Pues tenemos lo que sería Arriba A la izquierda Abajo O donde quieras Pero no le voy a poner leyenda Y acá Este sería el estilo De nuestro histograma Ok El estilo Y también El color De nuestro histograma Entonces De esta manera Podemos Crear O hacer Un histograma En Un histograma En excel Que es algo Muy sencillo De realizar Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós